¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la última parte de la serie del alfabet lore en plastilina, e igualmente les estaré contando algunos datos sobre cada letra, así que pónganse cómodos y disfruten este video. La V es la vigésima segunda letra del alfabeto y se utilizó para formar la palabra BAN. Esta letra tiene un papel muy pequeño en la animación. En dicha animación se le ve asustado por la marca del mordisco en la cara de P, y después de que ella recibe un disparo se asusta aún más. La V ayuda a las otras letras a convertirse en la palabra BAN para poder llegar más rápido a la cueva de F. Cuando llegan ahí, V huye asustado. Por lo poco que vemos de él, V parece asustarse con facilidad, ya que cuando vio a la P deforme vibró de miedo, y una vez que él y las letras A, G, N, U y M llegaron a la cueva de F, huyó inmediatamente de ahí muy asustado. Sin embargo, la letra V, junto con la mayoría del resto del alfabeto, estaba enfadado con F por formar la palabra freak accidentalmente. Las letras A, K, L, M, O, Q, U, V, W, Y y Z son los únicos personajes que no se han hecho daño. Y un último dato es que la V es uno de los únicos personajes que ha sido testigo de la muerte de una sola letra y no volvió a presenciar otra más. W Las gemelas W son la vigésima tercera letra del alfabeto y se utilizaron para formar la palabra coward durante la pesadilla de N. La letra W no apareció mucho cuando era una minúscula, solo apareció cuando iban a atacar a F. Fueron vistas por primera vez en la pesadilla de N que ocurre durante la animación de W. Ahí junto con las letras O, A, C, R y D formaron la palabra coward. Su primera aparición real fue en la animación de Y cuando miraban el arco iris disparado por N. La W parece consistir en dos gemelos unidos formando una sola letra, de ahí la pronunciación en inglés de la letra W. Se desconoce si la W es o no un cerebro en dos mitades de un cuerpo o dos cerebros en un solo cuerpo. Cuando eran minúsculas, cada una tenía un hueco entre los dientes, pero dicho diente faltante creció cuando se convirtieron en mayúsculas. La W es la primera y única letra del alfabet lore que tiene un color de ojos distinto del negro, teniéndolos de un color carmín. La W junto con la letra P y la Y son los únicos personajes femeninos confirmados. Lo más probable es que la letra K también sea femenina, ya que Mike Salcedo, el creador de la animación, se refirió a la K como ella, pero se desconoce si fue un error o no. Su diseño probablemente se basó en las gemelas Grady de la película de terror El Resplandor. La W tiene cuatro ojos y dos bocas, lo que la convierte en el único personaje con rasgos faciales adicionales. Dado que sus únicas apariciones hablando tienen lugar durante el sueño de N, son las únicas que no hablan canónicamente con ninguna otra letra a lo largo de la serie. Algunos datos interesantes sobre la W son que no se llama W, porque el antiguo alfabeto romano no tenía las letras W ni la V, su sonido estaba representado por dos U's, es decir, una W. La letra nunca perdió su nombre original, sin embargo, en algunos países llaman a la W como una W. La W y la letra J son las que menos veces han hablado, solamente lo hicieron una vez. La X es la vigésima cuarta letra del alfabeto y no se utilizó para formar palabras. Cuando era una minúscula, la X se llevaba bien con muchas de las otras letras, pero cuando F, L y O se pelearon, L y O obligaron a F a formar la palabra freak. Enfadado, X golpeó a F con sus poderes ninja, obligando a F a soltar la gema del asterisco. Una vez que F fue derrotado y corrió a su cueva, X obtuvo la gema del asterisco, que le daba el poder de multiplicarse. Ya siendo una mayúscula, la letra X era hábil luchando como un ninja. Tras ver cómo F derrotaba todas las demás letras, la letra X retó a F un duelo, multiplicándose en numerosas copias de sí mismo. F sabía que no podía luchar contra X y dejó caer sus gemas para una pelea justa. X aceptó y dejó caer su gema. Los dos se pusieron en posición de combate, pero F fue más rápido que X y lo aplastó hasta su muerte. La letra X tenía exactamente el mismo aspecto que cuando era una minúscula, pero siendo una mayúscula, lleva la gema del asterisco en la parte superior de su frente. Además, también parece ser ligeramente más grande. Algunos datos interesantes sobre la letra X son que adopta la apariencia y los motivos de un ninja japonés. Y los ojos hacen referencia a los ojos de los personajes de Dragon Ball Z. A juzgar por la reacción de Y a su muerte, los dos parecen estar muy unidos. Puede que estén saliendo como G y P o solamente sean amigos. El que la letra X tenga el poder de multiplicar con la gema del asterisco es una referencia a que tanto el asterisco como la letra son símbolos de multiplicación. La X es la letra más poderosa de todas las demás. Su gema tiene la capacidad de multiplicarse infinitamente sin límites. Incluso si todo el resto de los poseedores de gemas trabajan juntos, ni siquiera ellos podrían contra un ejército de X. La letra Y es la vigésima quinta letra del alfabeto y no se usó para formar palabras en la animación. La Y solo se vio durante un breve periodo de tiempo como minúscula en la animación del pasado. Después de ver la palabra Freak, cerró rápidamente los ojos asustada y dijo su nombre, lo que demuestra que puede tener miedo a las malas palabras. En Y, tras ver el cadáver de X, se agachó, miró rápidamente al cielo y dijo su nombre. Después de que F fuera derrotado, ella y N se quedaron perplejos tras ver que F solo quería formar la palabra Friends. Después de eso, Q apareció y mostró todo lo que le pasó a F y el por qué se hizo malvado. Antes de convertirse en mayúscula, Y tenía el mismo aspecto que antes de volverse mayúscula. Sin embargo, su cuerpo era un poco más pequeño y sus ojos más grandes. Algunos datos interesantes sobre la letra Y son que las tres veces que habla es para hacer preguntas del tipo por qué o Y en inglés, que también es la forma en que se pronuncia su nombre. Y es la última de las letras de tamaño normal en debutar. Como ya lo mencioné, a juzgar por su reacción ante la muerte de X, ambas parecen estar relacionadas de alguna manera. Es una de las pocas mujeres en la serie, junto con P, I, W y posiblemente K. Y un último dato es que al igual que la U, la forma infantil de la Y es en realidad una Y mayúscula y no una Y minúscula. La Z es la última letra del alfabeto y es un planeta gigantesco que es el hogar de todas las demás letras. Z observó la historia de F y lloró al ver su descenso a la locura, lo que significa que se preocupa por las letras que viven en él. En el epílogo de la animación, utilizó sus gemas de tres puntos para invertir el tiempo y deshacer los acontecimientos del alfabet lore. Y se le ve muy alegre porque las letras tuvieron un final mejor que la última vez. Debido a que es el planeta en el que viven las letras, Z es técnicamente el único personaje que aparece en todos los episodios. Solo se le ve completamente en dos episodios, en el epílogo y al final del alfabet lore. La letra Z tiene uno de los sonidos de diálogo más largo, siendo O el primero más largo. Es la letra más grande, siendo la segunda la G y la tercera la M. Se desconoce si Z tiene un eje o estaciones. Al igual que las lágrimas de F, las gemas de Z parecen signos de puntuación. Las lágrimas de Z representan el signo de puntuación de tres puntos, que tiene un significado muy diferente al del punto en singular. Y por lo tanto puede considerarse razonablemente un símbolo diferente. Este símbolo tiene el poder de invertir el tiempo, revelado en el epílogo de la serie. Algunos datos interesantes sobre la letra Z son que técnicamente sus gemas son sus lunas, ya que es un planeta. Debido a que es un planeta, no se utilizó para formar ninguna palabra. Z lloraba porque vio todo lo que pasó y tampoco tenía ningún control, solamente podía invertir el tiempo. La Z minúscula se reveló en el epílogo de la serie. Su cara tiene un parecido al símbolo del porcentaje. Z es posiblemente la única letra que no tiene género, probablemente porque es un planeta. Como mayúscula, su boca es menos curvada que su versión minúscula. Y un último dato es que la Z es la letra menos utilizada del alfabeto inglés. Y con esto queda finalizada la serie del alfabet lore de plastilina. Espero que te hayan gustado estas figuras. Comenta cuál o cuáles fueron tus favoritas. Te invito a suscribirte y a dejar tu like. Con esto me apoyas muchísimo. Saludos, cuídense y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!